Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos corresponde nuestra tercera charla de este ciclo organizado por la Municipalidad de Lobaneschea y nos vamos a concentrar en la revolución de octubre de 2019, en la crisis social, el estallido social, como la denominaron también. Si uno analiza esto en el contexto histórico que hemos visto, primero analizamos las distintas crisis institucionales en Chile que derivaron en procesos constituyentes en los siglos XIX y XX. En segundo lugar, analizamos lo que han sido los últimos 30 años sobre la base de ese eslogan, no son 30 pesos, son 30 años, con los logros que se habían obtenido en ese periodo, pero también con muchas de las debilidades que se encontraban, sobre todo, en los últimos años. Ahora nos corresponde entrar de lleno a lo que es la crisis de octubre de 2019. Si uno analiza lo que pasó el 18 de octubre, fue un estallido tremendo, un golpe muy grande que se sintió tanto en el plano interno como internacional y que además tuvo algo de simbólico porque atacó a uno de los organismos, de las instituciones mejor evaluadas en Chile, como es el Metro, que tiene prestigio internacional, que siempre estaba limpio, que funcionaba razonablemente bien. Pero el alza de los pasajes de 30 pesos generó una protesta incipiente que fue creciendo con el paso de los días y finalmente se transformó en la destrucción de varias estaciones de Metro. De manera que se pasó de lo que era una protesta social a un estallido de carácter delictual, pero que curiosamente tuvo un gran apoyo ciudadano social. No necesariamente las actividades delictuales, pero sí lo que significaban en términos de manifestación. Y rápidamente empezaron los análisis para ver qué es lo que había detrás de esta protesta, de este estallido y de la empatía que generaba socialmente. Y surgieron muchos conceptos que trataban de aunar la explicación, la desigualdad, los abusos, la falta de oportunidades, los distintos problemas que tendría el sistema vigente en Chile. A veces reconociendo los avances que se han producido, otras veces no reconociendo los avances que se han producido. Muchas veces reclamos contra el sistema, otras veces reclamos contra el gobierno y contra el sistema. ¿Cuál es el contexto internacional en que esto se desarrolla? Es muy bueno tenerlo en cuenta porque el problema no es estrictamente chileno. Los problemas que sufre el gobierno del presidente Sebastián Piñera o la sociedad chilena de la segunda década del siglo XXI son problemas que están sufriendo regímenes tan adversos como el de Venezuela, que ha experimentado un montón de protestas, como el argentino, que acaba de cambiar su gobierno, como el español, que también cambió su gobierno, o distintas sociedades europeas, Norteamérica, Brasil. Es decir, hay una efervescencia internacional, la irrupción de movimientos indignados que se reflejan de distintas maneras. Un primer elemento que podemos ver así como relevante es la crisis de la democracia. La democracia no es lo que fue entre 1975 y 1990, se dio lo que Samuel Huntington llamó la tercera ola de democratización, es decir, un proceso por el cual muchas sociedades que tenían regímenes autoritarios o dictatoriales pasaron a tener democracia. Y eso fue recibido con algarabía, con entusiasmo, fue recibido de buena manera por las distintas sociedades. En Chile el eslogan fue la alegría ya viene, en otros países era recibir el régimen de la libertad. Y esto valía para los sistemas de Europa oriental, las dictaduras comunistas, como pasaba en América Latina con las dictaduras militares anticomunistas. El sentido último era que la democracia, el gobierno de la libertad, iba a permitir no solo disfrutar de ciertos derechos o libertades, sino también alcanzar mayores grados de prosperidad económica y justicia social. Sin embargo, han pasado tres décadas y el gobierno democrático encuentra más detractores. La democracia es vista como un sistema que a veces aparece poco eficiente, que no resuelve los problemas de manera rápida. E incluso, por ejemplo, al comenzar el 2020, se vio como algunos admiraban que China enfrentaba el coronavirus y en pocos días lograba construir un hospital para hacer frente a ese problema. De manera que una dictadura organizada verticalmente desde arriba era capaz de resolver un problema que a los regímenes democráticos les costaba más enfrentar. De manera que la democracia, que era el gobierno anhelado, el gobierno de todos, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en la fórmula de Abraham Lincoln, hoy día tiene menos adhesión. Y si uno mira esto en el contexto latinoamericano y, por ejemplo, revisa el latinobarómetro, vemos que ha ido descendiendo el apoyo a la democracia en los últimos años y más personas justifican o legitiman la alternativa de gobiernos autoritarios frente a un gobierno democrático. Es decir, ahí hay un elemento de contexto internacional de crisis de la democracia que también tiene que ver con la crisis de la representación, crisis de los partidos y crisis de los gobiernos de turno. Ese es un primer elemento que habría que tener en mente. El segundo elemento es lo que podríamos llamar la irrupción de los populismos. Es decir, esta fórmula política que busca saltarse a las instituciones y se relaciona directamente el líder populista con el pueblo y hace apelaciones directas que encienden a las masas populares, parecido a lo que ocurrió en el mundo entre guerras del siglo XX, entre la I y la II Guerra Mundial, pero que en alguna medida oraban el prestigio de los parlamentos y de los partidos políticos. Y estos populismos pueden ser reivindicados como tales en lo que ocurre con Podemos o con Siriza en Europa. Es decir, son populismos que desafían a la democracia precisamente porque quieren radicalizar la democracia o son populismos de derecha que algunos llaman neopopulismo o incluso nacionalismo de carácter neofascista en Europa. Es decir, hay ahí también un segundo elemento que es relevante. Y un tercer elemento son las protestas globales que han surgido de los movimientos de los indignados. Pero si durante la Guerra Fría era muy claro quién eran los amigos y los enemigos, Occidente y Oriente, comunismo y anticomunismo, hoy día la cosa se enredó más. Y el movimiento de los indignados que surgió a fines de la primera década del siglo XXI, comienzo de la segunda década, ha tenido una gran fuerza y tiene la particularidad de que las demandas o las protestas son más particulares, son más específicas, no son radicales, no son del cambio social en su conjunto, sino que representan a minorías o a grupos determinados en la sociedad. Incluso pueden ser grupos no minoritarios como son las mujeres, las minorías sexuales, algún grupo racial o alguna forma de protesta que reivindica los derechos o libertades de un sector específico de la sociedad. Pero, ¿qué significa todo esto en su conjunto? La crisis de la democracia, el surgimiento de los populismos y las protestas globales. Que haya un ambiente de efervescencia social que hace que las sociedades crujan más en este momento que, por ejemplo, lo que pasaba en la última década del siglo XX, que fue una década particularmente poco crítica, poco representativa de lo que son las rupturas institucionales en los distintos países del mundo. Y en ese contexto se da la crisis chilena que, repetimos, venía avanzando ya. O sea, el movimiento de los pingüinos del 2006 y un antecedente, la rebelión estudiantil del 2011, otro antecedente que, además, fue muy masiva. ¿Cuáles son los elementos de la crisis chilena? Obviamente, la crisis chilena tiene muchos factores que la constituyen y es una crisis que preexiste al estallido de octubre de 2019. Obviamente, podría haberse manifestado de otra manera. No es necesario que haya ocurrido tal como ocurrió. No es necesario que se hayan quemado las estaciones de metro o que haya habido la violencia que se manifestó o que haya derivado en una convocatoria constituyente. Pero sí es claro que había reclamos sociales muy vigentes y que había problemas efectivos en la sociedad chilena que o no fueron atendidos o que se atendieron de una manera insuficiente, al menos para lo que consideraba un porcentaje relevante de la población. No lo voy a decir en el orden que podría estar, sino que simplemente una forma de elegirlo. Primero, hay un problema político real en la sociedad chilena y que muestra una asimetría o una contradicción en el sistema. Primero, todos los presidentes de Chile post-1990, o sea, Patricio El, el gobierno Eduardo Frei Ruiz Tagler, Ricardo Lagos, Michel Bachelet, Sebastián Piñera y nuevamente Michel Bachelet y Sebastián Piñera han sido elegidos por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Todos. Cosa que no ocurría antes de 1973, de los últimos cinco presidentes antes del 73, solo Frei Montalva fue elegido con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. No lo fueron, en cambio, González Viela, Ibañez, Jorge Alessandri y Salvador Allende que fueron elegidos con minorías. Bien, ¿qué pasa entonces si hay una legitimidad democrática evidente al ser elegidos presidentes? Que las dos instituciones fundamentales del régimen político, es decir, el presidente de la República y el Congreso Nacional han sido sistemáticamente mal evaluados. En el caso del presidente de la República, los dos últimos presidentes, el presidente Sebastián Piñera y la presidenta Michel Bachelet, aparecen en las encuestas o han aparecido en momentos relevantes de sus gobiernos bajo el 20% de la aprobación ciudadana. Esto es muy relevante porque deteriora no al gobierno de turno, sino que deteriora la institución presidencial. Podríamos plantearlo así, los opositores a esos gobiernos podrían desear que a esos gobiernos no fueran suficientemente populares, que tuvieran el 30, 35, 40% de aprobación y que en el momento de las elecciones el sucesor de esos gobiernos perdiera la elección. Es lógico, es la alternancia en el poder, son las elecciones democráticas, son las legítimas opciones políticas, pero cuando el adversario político o el gobierno que la persona apoya tiene el 15%, el 12%, el 17% de aprobación, eso no lesiona solamente al gobierno, lesiona a la institución presidente de la República, lesiona a la confianza cívica y empiezan y empiezan las demandas por alterar de facto el régimen institucional, por ejemplo, pidiendo que salga el gobierno, que se adelanten las elecciones, etcétera, etcétera. Eso se podría hacer, pero requeriría una alteración del régimen institucional que para ser viable y para ser consistente en el tiempo debiera ser también institucional, por ejemplo, a través del establecimiento de un régimen parlamentario. Los regímenes parlamentarios pueden adelantar las elecciones y no hay ningún problema, los regímenes presidenciales en ese sentido son más rígidos. Eso pasa con Chile, pero lo que podría ocurrir es que se cambie el sistema de gobierno, el régimen de gobierno, o de lo contrario tenemos que aspirar a que los gobiernos y los gobernantes sean mejor evaluados que ese 15, 12 o 17% que han tenido los presidentes Piñera y Bachelet en el último tiempo, porque eso termina ahora dando a la institución presidente de la República. En el caso del Congreso Nacional y los partidos políticos el asunto es todavía más grave. De manera consistente en las últimas dos décadas han tenido bajo el 10% del apoyo popular en distintas encuestas. Esto significa simplemente que uno de cada 10 personas le manifiesta confianza a quienes legislan y a los partidos políticos que son los encargados de canalizar la opinión pública en democracia. No son los únicos encargados de canalizar la opinión pública, pero mayoritariamente lo son. Esto es muy grave, es grave para el sistema democrático, no sólo para los partidos involucrados, no sólo para el Congreso Nacional, más aún cuando los partidos reciben cuantiosos fondos desde el Estado, desde hace algún tiempo, y cuando hay una profusión de legislación. paralelamente hay discusiones que se han zanjado de manera muy complicada o muy contraria al pensamiento o sentimiento de la opinión pública. Por ejemplo, han aumentado los parlamentarios en los últimos años y además, pese a lo que dicen las distintas encuestas y lo que dicen los mismos parlamentarios durante mucho tiempo, los sueldos que se encuentran entre los más altos de la OCDE en términos comparativos no han bajado respecto de los representantes. Entonces, en primer lugar, hay una crisis del sistema político en el sentido que hay una deslegitimación de las autoridades fundamentales del Estado y eso termina dañando a la democracia, no sólo a quienes son mal evaluados. Y por eso, en las protestas del 2011 se escuchaba el pueblo unido avanza sin partido, por eso, durante las protestas del 2019 se escuchaba que había que hacer una nueva constitución pero sin partido y por eso se terminó poniendo como una de las posibilidades de asamblea o convención o congreso constituyente una de carácter ciudadano sin participación mixta que incluyera a los parlamentarios. Hay una especie de rechazo a los sectores dirigentes parlamentarios o políticos y eso es negativo para la actividad política. Eso es un primer elemento de crisis del sistema. Un segundo elemento es la crisis económica. Lo veíamos en la última reunión. La economía chilena crece en los últimos diez años pero dos datos relevantes. Primero, crece mucho menos pero considerablemente menos de lo que crecía por ejemplo en la década de oro entre 1984 y 2008 o sea el potencial que tenía la economía chilena era mucho mayor que el que está mostrando hoy. Primera idea. Segundo, crece mucho menos que las expectativas que tiene la población. La población sea a través de la propaganda de televisión, de las propias expectativas que tiene en su existencia o el alza del costo de la vida tiene deseos de ganar más, de tener más oportunidades, de viajar, de tener su casa propia y ciertos bienes y servicios y eso que en su ingreso no se manifiesta de la misma manera en los últimos ocho o diez años respecto de lo que fue en otro tiempo. Y en tercer lugar el gasto estatal ha crecido de una manera extraordinaria lo que ha significado también aumentar los impuestos de una manera grande que no necesariamente se ha traducido en aumentar en la misma proporción los ingresos del fisco porque cuando cae la actividad económica disminuyen también los ingresos por ejemplo del IVA y otro tipo de ingresos de manera que hay ahí una distorsión en el sistema económico en el modelo económico que por otro lado se discute mucho más de lo que ocurría en los años 90 cuando parecía haber un consenso fundamental en torno a cuál era el mejor sistema económico para Chile de manera que tenemos un problema económico muy profundo porque en la práctica el crecimiento es muy bajo el crecimiento ha sido bajo en los últimos cinco años desde 2014 hasta el 2019 y este 2020 por el efecto del coronavirus va a ser crecimiento negativo como se le como lo se se le ha denominado en un contexto de recesión mundial es decir no se ve por dónde salir ahora esto se ha visto agravado esto es posterior a la revolución de octubre se ha visto agravado por la gran cesantía que ha provocado primero precisamente la manifestación social post 18 de octubre y en segundo lugar el efecto del coronavirus pero hay un problema económico real que hay que atender y si uno analiza cuáles son las discusiones públicas que se presentan van por el lado de más subsidios estatales más atención estatal a los que tienen menos en circunstancias que lo que hizo en algún minuto crecer a Chile y mejorar las condiciones de vida mayoritaria de la población fue un crecimiento económico sostenido que traía aparejado un progreso social y no exclusivamente ni menos prioritariamente la acción del Estado y el tercer elemento es lo que podríamos llamar la crisis social la crisis social preexistía también lo que era las manifestaciones estudiantiles eran una muestra de esta crisis social pero todos hemos escuchado hablar hemos visto noticias referidas por ejemplo a las personas que están dos tres meses esperando una atención médica o una operación en los hospitales públicos y eso significa efectivamente un problema muy grande para la población Chile tiene buenos médicos tiene buen personal de salud incluso incrementado de manera amplia los recursos destinados a la atención de salud y sin embargo sigue teniendo estos bolsones de subdesarrollo en el ámbito de la salud y cuando surgió el problema el 18 de octubre muchas veces decían porque había tantos jóvenes que parecían que no tenían que estudiar o trabajar en las protestas y se reflotó una noticia que era de julio del año pasado es decir previa al 18 de octubre que decía que en Chile había más de 500.000 niní es decir jóvenes que no estudian ni trabajan o sea que estando en edad de estudiar pudiendo estudiar en centros de formación técnica institutos profesionales o pudiendo trabajar estar en el sector laboral activo no hacen ni lo uno ni lo otro ahora siempre hay jóvenes que no estudian ni trabajan ¿qué es lo grave? que la cantidad es muy grande más de 500.000 personas y que Chile tiene muchos más jóvenes niní que no estudian ni trabajan que el promedio de los países de la OCDE es decir Chile tiene un resultado que está más deteriorado que otros países y yo creo que esto nos lleva a uno de los problemas más graves que tiene la sociedad chilena actual que es el individualismo porque en la práctica ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros los que estudiamos o trabajamos no nos preocupábamos de los ninís salvo cuando surgió el problema del estallido social ¿y por qué no nos preocupaban los 500.000 ninís si son personas que a lo mejor tienen talentos capacidades que podrían aportar al país? ¿por qué no nos preocupaban que no terminaran la escuela? ¿por qué no nos preocupaban que no terminaran el liceo? ¿por qué no nos preocupaban que no tuvieran oportunidades laborales? Porque en el individualismo de la sociedad chilena que es uno de los vicios de las sociedades la verdad es que bastaba con que nosotros o nuestra familia nuestros padres o nuestro hijo estuvieran mejor y eso es una cuestión que no puede subsistir y para no mencionar todos los problemas sociales quiero agregar uno más que a mí me parece de entera justicia mencionar y de gravedad también es el de las pensiones las pensiones en Chile para un porcentaje de la población son muy bajas esto tiene explicaciones económicas mucha gente no cotizó mucha gente tuvo trabajo esporádico mucha gente ganaba sueldos bajos eso es verdad pero el hecho hoy es que reciben pensiones que son muy pobres desde el 2008 al menos desde el 2008 venimos diciendo que uno de los problemas es que las cotizaciones son muy bajas es decir el 10% del sueldo y resulta que estamos en el 2020 y las cotizaciones siguen siendo el 10% del sueldo es decir lo que era malo en el 2008 sigue siendo malo en el 2020 y han pasado 12 años y eso deteriora la democracia porque era evidentemente algo que se podía solucionar ahora se podía solucionar de a poco a lo mejor se podría haber pasado a 10,5 a 11 a 11,5 a 12 y haberlo hecho de a medio punto anual sin alterar el mercado del trabajo sin producir cesantía y otro tipo de problemas sin embargo no se hizo y hoy estamos a 2020 con cientos de miles de cesantes más y viendo cómo se va a enfrentar ese problema pero evidentemente a los ancianos a las personas que han jubilado no los podemos dejar votados y no podemos hacer que ellos que ellos vivan sus últimos años con una pésima calidad de vida el Estado ha hecho esfuerzo en esta materia pero el mayor esfuerzo que debiera hacer el Estado no lo ha hecho que son cambios legislativos significativos y relevantes para mejorar la situación de la población que se produjo tras el 18 de octubre tras la crisis del 18 de octubre una vez que se produjo el estallido ocurrió una cuestión muy impresionante se produjo lo que llamamos el retorno de los fantasmas el retorno de los fantasmas significa que las personas que de alguna manera no habían vivido la crisis de la democracia en Chile en 1973 o el gobierno de Pinochet entre el 73 y el 90 de alguna manera vieron retrotraer la historia vimos por ejemplo violencia política y destrucción grados de polarización de odiosidad que no se veían desde la ruptura de la de la democracia y por eso esta violencia no solo significó violencia en las protestas es decir en los lugares aledaños donde se producían las grandes marchas sino que derechamente hubo en las distintas regiones del país invasiones a lugares de comercio que fueron saqueados incendiados y destruidos y lo que se suponía que le hacía un daño inmediato al dueño de ese centro comercial de ese negocio de ese hotel de ese lugar de abastecimiento terminaban provocando un daño mucho mayor a los que trabajaban en ese lugar a las personas que asistían a comprar en ese supermercado etcétera etcétera entonces surgió una violencia social que nosotros creíamos que estaba desterrada y la violencia siempre tiene dos partes por un lado el hecho de violencia es decir la violencia que se produce el incendio la destrucción y en segundo lugar lo que se llama la legitimación de la violencia es decir surgieron sectores políticos sociales que entendían que comprendían o que derechamente valoraban o legitimaban el uso de esta violencia a veces bajo ese argumento de que es la sociedad la que violenta a las personas que están debajo el segundo elemento curioso fue los militares en las calles que fue una decisión muy difícil de tomar por el simbolismo que tiene la última vez lo había aplicado la presidenta Bachelet en Concepción a propósito del terremoto pero era propio de los estados de sitio de los estados de mayor crisis social y política que habían existido en el país antes de 1973 y con mayor regularidad después de 1973 pero ver a los militares en las calles significaba de inmediato un retroceso en términos de imagen pública a momentos que significaban la posibilidad de muerte enfrentamiento o algún tipo de crisis mayor que podía emerger y en tercer lugar una polarización extrema la democracia tiene entre sus virtudes permitir la pluralidad política es decir que haya múltiples alternativas múltiples opciones formas de pensamiento pero como decía un cientista político italiano una de sus virtudes es que al final la derecha y la izquierda terminan ganando las elecciones en el centro es decir tienden a la a la sensatez ¿cuál es el problema? que en los momentos de crisis social o de anomia como la que vivió Chile en octubre noviembre del año pasado lo que se produce es el proceso exactamente inverso es decir se vacía el centro político y se llenan los extremos que exigen mano dura destrucción del orden institucional renuncia al presidente de la de la república decreto del estado de sitio es decir todo lo que signifique medidas más extremas y no búsqueda de de acuerdos y eso termina por generar un ambiente que es de guerra civil psicológica y de hecho a fines de octubre y comienzos de noviembre una de las cosas que se vio en Chile eran el aumento de inscritos en los clubes de tiro y la venta de armas es decir personas que se preparaban para la autodefensa de su familia o de su grupo poblacional y además surgió la legitimación de esa misma actividad entonces tenemos ahí nuevamente que la polarización lleva a soluciones polarizadoras a soluciones de fuerza a soluciones eventualmente más dramáticas una cosa a la que se le da poco poco valor y que yo creo que tiene gran relevancia es la disputa por la por la hegemonía ¿qué significa esto? si uno mira los años 90 se produce una especie de unidad en torno al valor de la democracia política y la economía de mercado o sea la concertación de partidos por la democracia asume que la mejor forma de ejercicio de la actividad económica es la economía de mercado cosa que les costó asumir porque los socialistas no eran partidarios de esa idea y los demócratas cristianos habían abrazado ideas comunitaristas en los años 60 o socialistas comunitarias a comienzos de los 70 pero terminan adhiriendo a la economía de mercado y en el caso de la democracia los socialistas abandonan las tesis de dictadura del proletariado la derecha que había apoyado a un régimen militar o dictadura termina apoyando la transición a la democracia y favorece la democracia que se instala a partir de 1990 con lo cual se produce un consenso democrático en lo que Francis Fukuyama llamó en términos ideológicos el fin de la historia es decir se produce una síntesis ideológica universal en la cual todos los sectores relevantes de una sociedad adhieren a la idea liberal en lo económico y a la idea liberal en lo político es decir a la economía de mercado y a la democracia y en Chile eso se logra a fines de los 90 y comienzos de los 2000 incluso con un presidente del sector socialista de la concertación como es Ricardo Lagos que en un caso simbólico por ejemplo termina firmando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos algo impensable por ejemplo en el último presidente socialista ante el 73 que era Salvador Allende pero eso se enfrenta a lo que pasa hoy ¿qué sucede hoy? ha surgido esto ya había surgido en otros países pero en Chile hay una disputa por el poder o una disputa por la hegemonía por ejemplo el populismo de Podemos en España pero hay otros grupos que por ejemplo en primer lugar plantean la necesidad de poner fin a la concertación es decir de ampliar o sustituir la centro izquierda de la transición y en ese sentido después del gobierno de Sebastián Piñera surge la llamada nueva mayoría que no es solamente o simplemente un conglomerado una agrupación de centro izquierda sino que es mucho más mucho más tirado hacia la izquierda que hacia el centro su programa de gobierno lo es sus políticas públicas y sus líderes también lo son y por otro lado se enfatiza la llamada crítica al neoliberalismo como denominan a la economía de mercado y se produce el triunfo no definitivo porque eso no existe en la historia de los autoflagelantes frente a los autocomplacientes que es una tensión que existía al interior de la concertación al menos desde el año 98 que siempre terminaban ganando los autocomplacientes es decir aquellos que valoraban la transición y los éxitos del sistema que se había creado a partir de 1990 en cambio a partir del 2010 del gobierno Sebastián Piñera empieza a tener más vigencia aquellos que señalan que tiene mayor fuerza los autoflagelantes es decir aquellos que denuncian los errores los problemas la falta lo que no que hizo lo que no se hizo lo que quedó en deuda empiezan a echarle la culpa en que no avanzamos todo lo que quisimos sino solo lo que pudimos etcétera etcétera esta disputa por la hegemonía se está dando en España se está dando en Europa en otro sentido se está dando en Chile el resultado ciertamente es abierto y otro tema que me parece necesario mencionar es lo que yo llamaría un cambio generacional el cambio generacional es muy muy interesante en 1973 esto no ha sido reflexionado yo creo que requiere una reflexión mayor el secretario general del partido comunista era Luis Corbalán falleció en 2010 el presidente de la democracia cristiana era Patricio Elwin falleció en 2016 el secretario general del partido socialista era Carlos Altamirano falleció en 2019 y hace muy poco falleció Sergio Nofre Jarpa presidente del partido nacional es decir los cuatro líderes de los cuatro principales partidos políticos chilenos en 1973 han fallecido estos últimos diez años eso produce en alguna medida no es lo único la clausura de una época si a eso ustedes le suman al comandante en jefe del ejército en 1973 que era Pinochet que falleció hace 14 años tenemos que la época se clausuró se demoró en clausurar porque casi todas estas personas se acercaron a vivir los 100 años pero lo que se produce en estas dos primeras décadas del siglo XXI es un cambio generacional ya va a ser mayoría en Chile la gente que ha nacido en democracia es decir después de 1990 se producirá dentro de algunos años muchas personas han visto un Chile distinto no conocieron el Chile de Pinochet el Chile de Allende el Chile de Frei Montalva les dice poco la revolución en libertad la revolución con empanás y vino tinto la reconstrucción nacional la alegría ya viene esos son eslogans son metas de otras generaciones a ellos no les importa tanto lo que hemos ganado en estos 30 o 50 años lo mucho que Chile ha mejorado en estos 40 últimos años les importa cómo van a ser los próximos 30 y en ese quiebre generacional en ese cambio generacional hay dos posibilidades de hacerlo o se hace por ruptura o se hace por integración es decir toda la sociedad entiende que hay desafíos pendientes y que deben asumirse con decisión hacia el futuro es decir no basta vivir de las glorias pasadas o quejarse de los problemas pasados sino que asumir los desafíos presentes y resolverlos hacia el futuro la inmensa movilización social que se produjo después del 18 de octubre tiene que ver sobre eso no sobre lo que se hizo sino sobre lo que no se ha hecho y lo que se debe hacer ciertamente eso tiene algo de injusticia porque se ha hecho mucho se ha logrado mucho pero la vida política la vida social tiene elementos de injusticia que están presentes a partir del 2011 el 2006 se produce una épica generacional que está también presente en el movimiento del 18 de octubre y a mí me parece que ese cambio generacional no está claro hacia dónde va a cuajar entre otras razones porque como se va a resolver de manera democrática la votación de las personas entre 18 años y hasta los 80 o 90 años que es la gente que tiene derecho a voto bueno es muy plural es muy diversa y no todos los jóvenes votan igual y no todas las personas de 50 años votan igual y ahí se va a llevar a la resolución bajo las lógicas propias de la democracia una persona un voto de manera que la resolución democrática no es exactamente igual a la resolución de la calle y eso es muy relevante porque en la disputa hegemónica también hay un conflicto respecto del significado de la semantización del concepto democracia democracia para algunos significa elegir al presidente de la república y democráticamente el presidente legítimo de Chile es Sebastián Piñera para otros la democracia es un plebiscito cotidiano y si la calle en un minuto cambia el eje de la discusión bueno también tienen que cambiar las autoridades y la democracia también se expresa a través de las encuestas las encuestas son muy veleidosas y cambian semana a semana es decir hay ahí un cambio que es relevante parte de ese cambio es el cambio generacional que se ha producido en los últimos 10 años uno de cuyos símbolos es la muerte de los cuatro dirigentes de los principales partidos políticos chilenos al 11 de septiembre de 1973 aquí hay un tema pendiente que lo veremos en la próxima sesión pero que es necesario dejarlo anunciado a las dos semanas del conflicto del 18 de octubre renació el tema de la discordia constitucional la discordia constitucional no es nueva en Chile históricamente se manifestó en 1829 en 1891 1924 25 y 1973 las constituciones chilenas han nacido de guerras civiles o golpes militares guerras civiles en el 19 golpes militares en el 20 bien después del 18 de octubre surgieron rápidamente los deseos de cambiar la constitución lo que en un principio se expresaba en desigualdad injusticia social abusos a la segunda o tercera semana se expresó en necesidad de cambio constitucional necesidad de asamblea constituyente es decir un objetivo nueva constitución y un mecanismo asamblea constituyente y eso fue permeando la opinión pública y algunas de las movilizaciones tuvieron básicamente esa esa convocatoria fundamental la discordia constitucional terminó con una un acuerdo al interior del congreso nacional para llamar a un plebiscito que decidiera si es necesaria o no una nueva constitución y si se estima necesaria una nueva constitución cuál es el mecanismo que va a estudiar esa nueva constitución y finalmente un plebiscito para ver si acepta el contenido de esa nueva constitución o no eso que iba a ocurrir en abril fue suspendido por el efecto del coronavirus que alteraba sustancialmente el ritmo de la política y de la actividad social a comienzos de este 2020 y el plebiscito fue trasladado a octubre del presente año y ya veremos si el ritmo de la pandemia y de la sociedad permite su realización en principio no debiera haber mayor problema pero habría que esperar los resultados para ver hacia dónde conducen el proceso lo que es claro es que Chile tiene una discordia constitucional tiene un problema constitucional no resuelto pese a los esfuerzos que hicieron en 1989 un gran plebiscito con 90% de apoyo a las transformaciones y pese a la reforma que hizo el presidente Ricardo Lago en 2005 para ir terminando quería mencionar algunos de los efectos de la crisis de octubre primero cambió radicalmente el escenario político o sea eso fue un efecto sustancial alteró la política del gobierno la conducción que había tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera cambió el eje sobre el cual se discutía la política hizo convocar a una convención constituyente movilización social cambió el prestigio de Chile en el exterior es decir hay un elemento de cambio sustancial asociado al movimiento del 18 de octubre en segundo lugar una destrucción de la economía que hoy día a nosotros va a tender a olvidárselos por el efecto destructivo que ha tendido la pandemia del coronavirus pero la destrucción fue muy sustancial y se perdieron cerca de 300.000 empleos asociados a la a la crisis movilización o revolución de octubre de 2019 300.000 empleos una cantidad suficiente grande de inmediato se produjo un deterioro de la actividad económica del país la recaudación del impuesto al IVA por ejemplo en octubre del 2019 bajo un 25% que es un gran ingreso de Chile el IVA bien hay una destrucción de la economía que es muy potente la que se produjo a partir del 18 octubre y finalmente se produjo una profunda grieta social que de nuevo tenemos una distorsión que ha sido parcialmente superada porque en el coronavirus ha habido una voluntad de enfrentarlo de manera más más unitaria unitaria desde el mundo político pese a las divergencias que existen naturalmente pero también unitaria desde la perspectiva social la odiosidad política que se vio después del 18 de octubre fue de una beligerancia que no recordábamos desde hace muchas muchas décadas ¿hacia dónde va Chile? bueno en términos políticos en términos constitucionales en los efectos propios del estallido social del 18 de octubre es lo que veremos precisamente en la próxima conferencia ¡Gracias!